El viernes 8 hicimos la entrega formal de las mochilas técnicas que vienen desde INET, del Programa Nacional de Enfermería, de Fortalecimiento de Enfermería, que tiene que ver con justamente brindarles herramientas a los alumnos que están haciendo el segundo año de las prácticas profesionalizantes para poder realizarlas, aprender, y después eso queda con ellos. Son mochilas personales que después las pueden usar en su profesión. Y por supuesto esto ayuda porque al tener, tenía una suma de alrededor de 16 elementos técnicos, así que es muy importante para los alumnos, además de otros beneficios por supuesto que involucra el programa. ¿Cuántas se han entregado específicamente? 46 mochilas y bueno, estamos viendo ahí unas de reasignar, tenemos una alumna de pase de la Cruz Roja, tenemos que ver si podemos obtener la mochila que le llegó en otra institución o bueno, generarle una nueva. Bien, bueno, aparte de esto también están trabajando fuertemente, digo, porque hay varias actividades que van a continuar en esta segunda parte del año. Sí, por supuesto. Bueno, ahora estábamos por hacer un poco el cierre el martes 26, tenemos una reunión con jefaturas de sección, justamente evaluar el primer cuatrimestre, seguir proyectando el segundo. Además de todo esto, justamente hoy tengo una reunión con la doctora Cintia Vega, la directora de Sanco, como para ir coordinando la inclusión de nuestros alumnos de prácticas profesionalizantes para ayudar a su formación, ¿no? Así que no se para esto, el 25, a partir del 25 comienzan las mesas de exámenes, son dos semanas, un turno único para los alumnos que están cursando y los que ya terminaron de cursar que adeudan alguna materia. Y bueno, también organizando a full la institución para colaborar con la acreditación y cobro de entradas en sociedad rural. ¡Gracias!